Hola chicos, hoy les vengo a informar sobre un acontecimiento, he encontrado una reliquia del pasado de nuestros antepasados, generaciones pasadas y más sinónimos que puedan encontrar un sistema Wii de la ya extinta empresa Nintendo, creo que se pronuncia quien sabe, empresas del pasado esta es la caja de lo que parece ser la edición negra, por lo cual debe de tener menos valor una reliquia llena de polvo y la tengo al revés viene este que era el personaje de la ya extinta empresa Nintendo, Mario, algo así, y Jochi y se viene con la consola de Wii a WiiWi el nunchaku, nunchuku, nuevo Super Mario Bros. Wii eh, vaya, si que ponían mucho esfuerzo en los nombres de Super Mario Galaxy CD de música que nadie le importa aunque tiene una música muy bonita bueno, eso lo dice, yo nunca lo he jugado, es un juego más antiguo que el Atari, supongo esta es una caja del primitivo control de este sistema miren que raro eran las cosas en esos tiempos aquí hay un juego de esta consola el Forza Motorsport, al parecer es de carros eso creo, no estoy muy seguro a ver, vemos que más hay por ahí un montón de cosas creo que estos son para conectar el sistema a lo que serían las antiguas pantallas que usaba el humano bueno, actualmente usamos pantallas en 4D con viajes en el tiempo y todo eso pero en aquellos tiempos era una imagen plana, así como, como tu exnovia antes las ondas no las podías escuchar a través de las bocinas no existían las bocinas, al parecer necesitabas estos aparatos primitivos para que tus oídos pudieran captar esas ondas de sonido si no, no podías miren cuánto coso ¿qué es esto? miren estas cosas me pregunto cuántos murieron de cáncer por esto eso es todo lo que viene en el paquete al parecer Nintendo era un timador no viene con todo esto que viene acá de seguro por eso cerraron la empresa eso es todo no se pierdan próximo episodio donde estaremos analizando la caja del Kinect del XBOX 360 quién sabe qué será, una barra para pegarle a tus hijos, quién sabe ay, adiós les mando un besito